Bienvenidos a otro video, soy JP y José Pokémon y bueno en esta ocasión ya nos encontramos en el cuarto y último capítulo de esta serie con un equipo Raidens en Pokémon Showdown en la tier Overused Y bueno antes de terminar con esta serie y comenzar con este video que dicen amigos 130 me gustas en apoyo para esta serie para finalizarla y para comenzar una completamente nueva Creo y espero que si podríamos llegar a esa pequeña cifra Pero bueno vamos a ver directamente que trae de equipo, podemos ver que trae un Quagsire que nos la puede dar bastantes de problemas si no podemos conservar a nuestro Ferroton También trae un Gengar, trae un Tiranitar el cual no se puede ver, trae a este Dragonite, trae a Gliscor y por último también trae un Ferroton que recordemos que me da demasiados problemas Creo que voy a comenzar con Tundurus, por si comienza con Ferroton o algo por ese estilo Ya que este Vaporeon tampoco es que pudiese hacer prácticamente nada contra él Aún no parece que decide comenzar directamente con su Gengar Yo creo que ahorita voy a aprovechar y voy a poner la Danza Lluvia de una vez Por cierto creo que pueden notar que hoy no puse la cámara como he estado poniendo en estos 3 videos Pero es que sinceramente no pude, no pude poner la cámara Pero bueno creo que entenderán que no haya podido poner la cámara Pero bueno no se preocupen para el siguiente video aquí en Pokémon Showdown si que pondremos una cámara Wow we, parece que nuestro Trueno prácticamente lo debilita Somos más veloces que él, trae restos, no se realmente que se traiga con él Voy a tirar un Poder Oculto de tipo Hielo por si es que quiere cambiar a Gliscor o cualquier cosa Simplemente para estar un poquito seguros de que voy a poder hacer algo contra ese Gliscor Ahora decide meter directamente a su Quagsire y pues yo voy a tirar un Poder Oculto de tipo Hielo Sé que voy a caer por el daño de retroceso de esto pero al menos le puede hacer un poco de daño Parece que decidí directamente por el Escaldar pero parece que ya no le salió Porque yo me sacrifiqué antes de poder dejarle hacer el daño Ahora aquí estamos bastante bien sinceramente ya que con nuestro Ferrotón podríamos hacerle bastante daño Pero estoy seguro de que va a cambiar y si va a cambiar le quiero meter directamente a las Trampas Rocas Ok, parece que quiere meter a su Dragonite Que va a resistir bastante bien, puede que traiga algún ataque de tipo Fuego o algo por ese estilo Así que voy a sacar a mi Vaporeon Si es que trae algún Poder, así es No nos hace prácticamente nada Todavía nos quedan turnos de... no creo que ya este sería el último turno de Lluvia Si no me equivoco Le voy a tirar un Escaldar que sé que no le va a hacer realmente nada de daño Pero puede que le haga un poco de daño Puede que lo queme mejor dicho Aunque no, esta ocasión parece que no nos toca la suerte de poder quemarlo Ahora muy probablemente vaya con sus Trampas Rocas o bien directamente lo que quiera hacer es atacarme Pues creo que voy a meter a Scizor ya que pues tampoco tiene nada que hacer Scizor contra Ferroton Digo, perdón al revés, Ferroton contra Scizor parece que decide ir con Giga Drenado ¿Quién rayos le pone a un Ferroton Giga Drenado? ¿Un Ferroton especial? De hecho ni siquiera sé cuánto ataque especial tiene Ferroton Nunca en la vida lo he visto y... Y al menos creo yo Es algo que... Es muy extraño Es muy muy extraño ver un Ferroton Tiene 54 de ataque especial ¿Por qué? ¿Por qué le vas a poner...? Ok Creo que voy a cambiar Voy a meter aquí a mi Vaporeon Voy a volver a resistirlo bastante bien Voy a tirar el Danza Lluvia Aunque todavía me sigo preguntando demasiado ¿Por qué? ¿Por qué un Ferroton con Giga Drenado Si tiene 54 de ataque especial? No creo que sea japonés Le voy a preguntar Le voy a apuntar aquí por el chat Are you... A japonés? Ok Esperemos que nos responda Y nos diga si acaso es algún japonés O... O algo así Otro Giga Drenado Aquí creo que va a cambiar directamente de nuevo a su... A su Dragonite Como lo hice en la anterior ocasión Creo que va a cambiar a Dragonite Y si cambia directamente a su Dragonite Pues no quede aquí Como pueden ver Con puño bala Exacto Otro puño bala estoy seguro que debilita a su Dragonite Y así me quito a Dragonite de enfrente Lo cual está bastante bien Tenía puño bala de prioridad Así que si hubiese sido más rápido Lo cual estoy seguro que era No importa absolutamente para nada Ah pues parece que no No nos quiere responder No nos quiere responder si es japonés Voy a meter a mi Ferrothomb aquí Ya que quiero resguardarme este césor en especial para este... Tiranitar Nos duerme Que mal, que mal, que mal Pues al menos voy a tirar las Drenadoras Al menos voy a tirar las Drenadoras Sé que me va a dormir Pero no me importa demasiado Porque tengo Campana Cura con este... Con Vaporeon Y si este es un Quaxar especial Pues no me importa para nada Cualquier cosa que me pueda hacer Parece que decide cambiar directamente Y cambia a su Tiranitar Y parece que con Tiranitar ya que mete La Tormenta de Arena Voy a meter de una vez el Raidens ¿Será Mega Tiranitar? Pues viendo a su equipo Es el único posible Mega que tiene Así que lo más seguro es que sea Mega Tiranitar Pero ok Y sigue sin responderme si es japonés o no es japonés Sí, sí que es Mega Tiranitar El Raidens se activa Lo cual está bastante bien Puedo ver que me hace... ¿Cuánto me hace? Me hace 38 Así que voy a tirar un Deseo Y ahora me hace 40 Así que puedo ver que era Minim Damage o Maxi Damage Era Minim Damage y Maxi Damage Lo cual está pues bastante mal Ahora en este punto estoy bastante bien Ya que Kindra recordemos que gana un boost Por... ¿Cómo lo comentaré? Por la velocidad Ya que tenemos un nado rápido Así que este Tiranitar Obviamente estaba debilitado Aparte recordemos que como está lloviendo Con la Danza Lluvia que pusimos Los ataques de tipo... ¿Cómo lo diré? Los ataques de tipo... Ah y al final se rinde Pero los ataques de tipo agua Se veían potenciados Así que realmente este combate Lo estábamos haciendo exageradamente bien Creo que es uno de los combates Que mejor hemos hecho Ya que hemos tomado Las decisiones correctas En los puntos correctos Pero bueno Ya solamente le quedaba Gliscor Que pues Gliscor No tenía absolutamente nada Que hacer contra un Kindra Aquí en... En Lluvia Ferrothomb También lo hubiésemos podido neutralizar Quagsire También lo hubiésemos podido Sinceramente Y al final se fue Y ni siquiera me respondió Si era japonés o no Pero bueno Eso no importa Antes de que termine este video Quiero hacerles una pequeña pregunta Creo que ya tengo planeada La siguiente sesión Aquí en Pokémon Showdown Y bueno En un par de horas Voy a subir un video competitivo Un top 5 competitivo Y será acerca de las 5 mejores evoluciones de Eevee A mi parecer A parecer de José Pokémon Pero bueno Igualmente si lo quieren checar Saben que en unas horas más Van a tener ese video Aquí en el canal Acerca de las 5 mejores evoluciones de Eevee Igualmente saben que este video Lo estoy haciendo Bueno Creo que van a saber que lo estoy haciendo Porque en un par de días Comienza el torneo de Eevees Igualmente no sé si ustedes quieran Que antes de que ese torneo comience Traiga aquí al canal Una sesión en Pokémon Showdown Con un equipo hecho completamente Por Evolutions Pero bueno Sería todo por este momento Creo que ahí me lo pueden dejar En los comentarios Si quieren o no quieren Que sea de solamente Equipo de Eevee La siguiente sesión Aquí en Pokémon Showdown Saben que tienen mi Twitter Aquí en la descripción Para que me puedan seguir O decirme cualquier cosa Esperemos que este video Pueda llegar a 130 me gustas Para continuar con la Serie de las Evolutions Pero bueno Será todo por este momento Nos vemos hasta la próxima Y adiós